En el cielo, en el cielo, en el cielo, una velita, una velita. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, una velita. Nunca he estado en el infierno, pero estaría donde iré. Por mis errores y mil razones, que ya no están viajando sin ser. No se quita la espalda, ni que voy a hacer sin amar. Aquí en tu mundo lo que regalas es el oro de un alma libre. ¡Oh, oh, oh! Ahora entiendo ¡Oh, oh, oh! Vivo atento Que la fe está en tu y de Dios Prefiero vivir sufriendo Que morir con tu recuerdo ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Gracias! 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 es que yo esté sin ti pero lo que siento en mi interior es más fuerte que toda la razón quiero estar siempre en tu cuerpo y quedarme aquí en tu mundo y quedarme aquí en tu mundo